Bienvenidos mis buenos cocineros a su canal Buena Cocina, hoy con ustedes un delicioso postre de un mousse de chocolate, es fácil y pocos ingredientes, vamos a necesitar 2 huevos, 50 gramos de cobertura de chocolate, 50 gramos de mantequilla o margarina, 2 cucharadas de azúcar y una cucharadita de café instantáneo, vamos a empezar separando las yemas de las claras, en una taza grande vamos a poner nuestras yemas junto con el azúcar y vamos a batir esto muy bien, ojalá con la ayuda de una batedora para facilitar el procedimiento, si no tienen batedora pues amar, con tenedor o con globo es muy fácil, tienen que batir hasta que las yemas se vean blanquitas como una cremita, eso se llama cremar las yemas, luego vamos a derretir nuestra cobertura de chocolate por 30 segundos en el microondas, lo sacamos, lo movemos y así hasta que ya nos quede bien derretido, a mi me tocó hacerlo 4 veces osea 2 minutos, igual lo hacemos con la mantequilla pero eso si 30 segunditos no da más, movemos toda esta mezcla con nuestra batidora que nos quede bien cremoso y vamos a poner el café instantáneo, también lo movemos, lo mezclamos aparte con las asas de la batedora bien limpias y en una taza bien seca vamos a poner nuestras claras para batirlas con esta batedora hasta el punto de cinta, esto se logra como en 1 minuto o 2 minutos de batida, así, que queden picos, que se formen picos cuando los saquen, que quede como durito y vamos a incorporar estas claras a nuestra mantequilla interior de a poquitos y con mucho cuidado con la ayuda de una espátula haciendo movimientos envolvedos, suavecito, movemos, movemos, cuando veamos que ya esta parte de claras se mezcló, vamos a poner otro poquito de claras y así seguimos hasta terminar con nuestras claras, los invito a suscribirse a este canal para que no se pierdan estas recetas tan fáciles y deliciosas, esta es esponjosa, es delicioso, un sabor increíble y lo vamos a servir en un pocillito o en lo que ustedes quieran, lo decoré con una frambuesa y listo, los invito a que me sigan en mis redes sociales, así nos queda y está listo para disfrutar nos vemos en la siguiente receta, cuídense mucho y quiéranse mucho, besitos